Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender algo muy importante. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración, ahí en sus casitas, en donde están, cierren sus ojitos, para orar, ¿ok? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por permitirnos estar una vez más, Señor, aprendiendo de Tu Palabra, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor, que seas Tú, dándonos ese entendimiento espiritual, Padre, y que podamos alimentarnos cada día más y más de Tu Palabra para crecer, Señor, en ese entendimiento hacia Ti. A Ti te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora que ya hemos puesto este tiempo en las manos de Dios, vamos a iniciar, ¿ok? El tema del día de hoy es el Evangelio, ¿ok? Pero, ¿qué significa Evangelio? El Evangelio significa buena noticia, ¿sí? Ahora que ya sabemos qué significa Evangelio, vamos al tema. ¿Cuál es el Evangelio que predicó Pablo? Tal vez algunos de ustedes sí sepan quién fue Pablo, y tal vez otros no, así que les contaré un poquito de Pablo. Pablo fue un hombre que se dedicaba a perseguir a los apóstoles de Jesús, para que ellos no compartieran de la buena noticia a las demás personas. Pero un día, Cristo se le apareció a Pablo, y él pudo entender quién era Cristo, y lo que había hecho por todas las personas, y fue en ese momento que Pablo decidió también unirse a los discípulos de Jesús, el Cristo, para compartir también la buena noticia de Cristo Jesús. Ahora que ya sabemos un poco más de Pablo, veamos cuál era el Evangelio que él hablaba. La buena noticia que hablaba Pablo trataba acerca de que Jesús era el Hijo de Dios. ¡Guau! ¡Qué emocionante debió ser para todas esas personas que estuvieron con Jesús en la tierra, enterarse que el Hijo de Dios había estado con ellos aquí en la tierra! Pero tal vez también fue triste para ellos, porque no pudieron darse cuenta cuando lo tenían cerca. Pablo les explicaba a las personas que Cristo había muerto, pero que también había resucitado. ¿Qué significa que había resucitado? Significa que Cristo había vuelto a vivir, y eso había pasado porque era algo que Dios ya había dicho desde antes, y era por esa razón que él tuvo que morir en la cruz. Pero lo más importante es que resucitó, tal como Dios lo había dicho. Y es a través de esa muerte y resurrección que nos dio el regalo más grande que nadie jamás pudo habernos dado. Solo él. ¿Pero de qué regalo se trata? Ese regalo se trata de la solución que él ya nos ha dado a todos nuestros problemas espirituales, ya que como nuestro verdadero rey, venció a Satanás, y de esa manera Satanás ya no puede hacernos absolutamente nada, porque ya ha sido derrotado por Cristo Jesús en la cruz, y él ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, cuando nosotros realmente creemos que Jesús es el Cristo de nuestras vidas. ¿Ok? Como nuestro verdadero sacerdote, él se ofreció a sí mismo como sacrificio para perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser presentados justos ante Dios. Y como nuestro verdadero profeta, abrió ese camino para que nosotros nos pudiéramos encontrarnos con Dios a través de la palabra, porque él mismo es la palabra. Y este es el mismo evangelio del que hablaba la iglesia primitiva, o sea, la iglesia que estaba hace muchos años antes de nosotros. La Biblia nos enseña que ellos iban todos los días predicando por el templo y por las casas que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora veamos cuál es el evangelio de la Biblia. En la Biblia, Dios nos ha dado a conocer la instrucción de que nosotros también, al igual que la iglesia de hace muchos años antes, vayamos y hablemos de la buena noticia, de que Jesús es el Cristo, y de que Él ya ha resuelto todos nuestros problemas espirituales, y que ya nada debe de preocuparnos, porque Él es quien nos da la paz que nadie más nos puede dar cuando lo creemos. Y lo único que debemos hacer es creer y compartir a todas las personas que nos rodean para que ellos también puedan ver esa buena noticia de que Jesús es el Cristo y de que Él ya ha solucionado todos nuestros problemas. Bueno niños, ese fue el tema de hoy. Ahora pasemos a una actividad. La actividad va a ser muy sencilla, pero súper importante. Así que pongan mucha atención, ahí en donde están viendo este video, quiero que piensen por un momento. Si en este momento tendrían que hablar a Dios, ¿qué le dirían o qué le pedirían? Si sabes escribir, puedes anotarlo en una hoja de papel o en una libreta, y si no sabes escribir, pero puedes dibujar, puedes dibujarlo, o si no, simplemente tenlo presente ahí en tu mente, ¿ok? Muy bien. Esto nos va a ayudar para que podamos reflexionar en el tema aprendido el día de hoy, y para que podamos seguir creciendo en el conocimiento acerca del Evangelio. Ahora que ya hemos pensado en lo que le diríamos a Dios, vamos a pensar en qué fue lo que aprendimos con el tema de hoy, y en base a eso pensaremos si lo que le diríamos a Dios es religión o es amor a Dios por lo que Él ya hizo por mí. Recordemos que dijimos que religión es todo lo que yo le pido a Dios solo porque yo creo que si yo tendría eso, yo sería más feliz. Y si es así, debemos todos los días pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo para que nos ayude a entender el verdadero Evangelio, porque la Biblia nos enseña que la revelación del Evangelio nos la da Dios, llega por su amor, por su gracia, como ese regalo, ¿sí? No porque yo me esfuerce muchísimo en aprenderme la Biblia. Así que es importante que todos los días nosotros hablemos con Dios y le pidamos que sea Él quien nos hable en todo momento, ¿ok? Bueno, niños, eso ha sido todo por esta ocasión. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, ¿ok? Padre, tenemos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la palabra que nos has hablado en este día. Te pido que seas Tú, Señor, guiándonos en todo momento, que seas Tú, guiándonos a ese verdadero Evangelio, Señor, y que podamos siempre tener presente, Señor, que solo te necesitamos a Ti, Señor, porque eres Tú quien lo llena todo, Padre, y que no necesitamos ninguna otra cosa, Señor, para poder ser felices. A Ti te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Tu Hijo amado, Jesús el Cristo, Amén.